Teresa Carreño Es un misterio, y sin embargo, esos pasajes se oían claros y correctos. No comprendo, no puedo comprenderlo. Un año más tarde, actuó como solista con la Filarmónica de Boston. Luego viajó a Europa, donde el exigente público de París, Madrid, Edimburgo y Londres, aclamó a la niña prodigio. Entre sus obras como compositora figuran Himno a Bolívar, Saludo a Caracas, el vals a Teresita dedicado a su hija y el cuarteto para cuerdas en si bemol. El último concierto lo ofreció en La Habana, Cuba, ciudad que la había visto triunfar en marzo de 1917. Antes de este, Teresita fue advertida por un médico del peligro en que se hallaba víctima de un agotamiento general, debido a los largos años de excesivo trabajo, por lo que debía suspender los conciertos y regresar a su residencia en la ciudad de Nueva York. La pianista no obedeció y actuó brillantemente, por lo que muchos críticos no daban crédito al diagnóstico y hacían comentarios irónicos. A las 7 de la noche del 12 de junio de 1917 murió esta gran artista venezolana. Nueva York fue su primera tumba. Sus cenizas fueron repatriadas en 1938 y reposan en el Panteón Nacional desde el 9 de diciembre de 1977. En honor a la trayectoria, talento y oficio artístico de la gran pianista, el complejo cultural más importante de Caracas y uno de los mejores de América Latina, inaugurada en 1983, lleva su nombre. Teatro Teresa Carreño.